Patricio Torres, vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria, ofreció declaraciones en torno al caso de la supuesta suplantación de identidad del jugador Gonzalo Chila. El directivo confirmó que el supuesto perjudicado lo buscó. El señor me pidió que no le haga viajar a Gonzalo Chila porque no es Gonzalo Chila y que él quiere que le devolvamos la identidad. Le he contestado que no veo ninguna razón por la cual Gonzalo Chila no tenga que viajar. Le he contestado que no existe, más allá del relato que él me hace, ninguna duda sobre la identidad y que cualquier detalle, cuando volvamos del viaje, estábamos a uno o dos días de viajar, lo conversaría una vez que yo converse con el jugador. Además, indicó que el otro Gonzalo Chila, pastor evangélico, en su momento lo amenazó. Entonces yo le tiro la prensa y dice que me he molestado. Y claro, dice toda la razón, la verdad. Y cómo no un hombre de honor, que representa una institución digna, no se va a molestar ante una amenaza que le dije yo. Liga ni Patricio Torres le toleran esa amenaza. El proceso investigativo continuará. Entre tanto, Liga como club no ha determinado sobre el jugador sanción alguna. Liga no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Será exclusivamente cuestión del director técnico Edgardo Bausa, el que presente o no presente al jugador que él crea del caso. El jugador Chila no tiene ninguna pena que pese sobre él. Sobre la pérdida de puntos para Liga a puertas de una gran final, Ampe Emelec, por la presencia de Chile en cancha, sentenció. Un absurdo, sueños de perro, como dijo algún político una vez. No tiene ningún sentido. Cuando un jugador juega por otro, y aquí no hay dos jugadores. El uno es jugador y el otro no. De confirmarse la suplantación del jugador Albo, Gonzalo Chila reglamentariamente cumpliría una sanción entre seis meses y dos años. Gracias por ver el video.